¿Sabías tú que entre más aprobación busquemos en el hombre, más rechazo vamos a tener de él? Hay personas que buscan aprobación a través de un estatus y adquieren muchas deudas queriendo aparentar lo que no tienen y lo que no son a nivel personal, a nivel emocional. Así que te voy a contar una historia donde son tres personajes y uno de ellos se sentía completamente rechazada. La historia de Jacob y sus dos esposas que eran hermanas una llamada a Lea, que decía que solamente tenía ojos bonitos o sea que ella físicamente no llamaba la atención ella se sentía rechazada. Y estaba su hermana Raquel que era muy bonita y era amada por Jacob. Así que en Génesis 29 del 31 al 35 nos dice lo siguiente cuando el Señor vio que Lea no era amada o sea Dios vio que Lea estaba siendo rechazada por su esposo le concedió que tuviera hijos Dios no le había concedido que tuviera hijos todavía a Raquel que era la amada y la bonita así que nos dice que Lea queda en embarazo y da a luz a un hijo llamado Rubén dice porque Dios se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Hay mujeres que piensan que su esposo las va a amar si dejan que ellas queden en embarazo es un error porque están buscando la aprobación en el hombre así que esto no hizo que Jacob la amara más. Por segunda vez volvió a quedar en embarazo su segundo hijo fue llamado Simeón porque dijo el Señor oyó que yo no era amada o sea el Señor oyó que yo era rechazada y me ha dado otro hijo. Ella pensaba que con el segundo hijo iba a conseguir que Jacob la amara pero tampoco lo logró así que por tercera vez ella vuelve y queda en embarazo y su tercer hijo es llamado Levi porque ella dijo ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí porque ya le he dado tres hijos y aún así no conseguía que Jacob la amara la seguía rechazando puesto que Jacob no podía tener hijos con la esposa que amaba así que tenía hijos con la mujer que él no quería y ella se sentía rechazada así que por cuarta vez vuelve y queda en embarazo pero aquí pasa algo especial a su cuarto hijo le llamó Judá porque dijo ahora alabaré al Señor y entonces dejó de tener hijos en ese momento podemos pensar que ella se dio cuenta que estaba buscando la aprobación en el lugar equivocado que ya Dios la había aprobado y que él era el que le iba a firmar y la iba a hacer sentir amada pero a veces nosotros equivocadamente estamos buscando la aprobación en el lugar equivocado y entre más busquemos ser aprobados más vamos a ser rechazados por el hombre Señor hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos que que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón que podamos ser conscientes si estamos buscando aprobación en alguna área de nuestra vida Dios para que solamente podamos fijar nuestra mirada en ti y saber que nosotros dependemos de ti que tú nos amas que tú nunca nos has rechazado Dios te pedimos que nos llenes cada día más de tu presencia Dios y que podamos caminar en esa identidad firme de ser llamados hijos hijas de Dios te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús Amén